En ese momento sentí que mardía mi cuerpo del miedo, que sentí, jamás creí eso, pero gritaba por sus hijos, era un lamento tan profundo, pero volví y cerré la puerta y me subí a mi cama. Llamé a mi mamá, a mis amigos y nadie estaba, empecé a decir que estaba cansada y que lo imaginé por durante tres minutos. Enseguida mi mamá me mandó mensaje y abajó verme, pero ella estaba cagadísima de miedo, le dije que estaba temblando. Le dije qué onda y me pudo lo que escuché, era la llorona. Llegó como un ayudante de la persona que nos iba a atender y mi tía como que sabía que iba a pasar. Entonces lo mal miró y empezó a decirle de groserías, así como de chinga tu madre, que tú me quieres sacar. Cuando se puso más intensa la situación fue cuando el señor como que lo miró y le dijo, pues qué quieres, ¿no? Y pues se le decía, seguía con eso de que se sentía a gusto allí, que no se quería ir. Música 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 Oyalo. Vale. No, es que voy a hacer un muy chismo. No, no, fue como una duda existencial que me pasó. Aguanten, que ya estamos en vivo Ay no, no puede ser, ¿en serio? Hola y sean bienvenidos de nueva cuenta a otra emisión de su podcast Pero en esta ocasión volvemos a los orígenes con un podcast de terror como con lo que inició todo, ¿no? Y en esta ocasión vengo acompañado de dos grandes personas que nos van a asustar el día de hoy Y la primera de ellas y por la que este podcast tiene este título, se encuentra con nosotros esta Vane, así que saluda Hola, muy buenas noches amigos Se estuvo ensayando, ojo al dato Por otro lado, tenemos a una persona que seguramente muchos ya conocen y tenemos a esta Alo, así que puede saludar Hola Para el inicio yo siempre pregunto la misma cosa, ¿ustedes son creyentes de lo paranormal o no se consideran? No me ha pasado a mí nunca nada, pero como que hay muchas personas que conozco así Entonces también por eso como que sí creo Pues al menos por lo que me ha pasado, sí, soy muy creyente Y para otra pregunta para continuar el tema ¿A ustedes les ha llegado a ocurrir alguna parálisis del sueño y qué ha sucedido en estas? De hecho, a mí me pasa muy seguido, o sea, más en vacaciones cuando no tenemos mucho que hacer Me pasan diario Y la última fue de que me vi a mí misma acostada y que alguien me jalaba de la cabeza Lo peor es que sí sentí como ese dolor de cuando alguien te jala Y justo esa vez, bueno, normalmente siempre soñaba como con una sombra Y esa sombra, en esa parálisis sí estaba muy cerca de mí De hecho, estaba como atrás Como que todo pasaba en cámara rápida Y yo le decía que me dejara en paz, que me dejara dormir Y me jalaba de la cabeza Y era cuando yo logré como despertar Muy turbio, la verdad Hubo una vez que yo me fui a dormir tarde, ¿no? Obviamente, como a las 2 de la mañana Y me había ido muy molesta con mi mamá Y en esos momentos yo empecé a escuchar como un llanto Y yo decía, ¿qué está pasando, no? Y normalmente, pues, me voy corriendo con mi mamá a decirle ¿Sabes qué? Tengo miedo Pero en ese pre de que yo caminaba de mi puerta a su puerta Como que yo me desconecté ¿Sabes? Entonces, como que dice mi mamá que yo le estaba viendo muy feo O sea que, ajá, que ya no hice nada Y nada más me quedé ahí parada viéndola feo Y que nada más reaccioné cuando grito mi nombre Entonces, realmente no sé qué sucedió Pero, pues, mi abuelto también había escuchado los llantos No, ya me dio miedo Apenas vamos empezando Vivo, perdón Ese bonito dato curioso de que si llegas a ver un El espíritu de un niño O si llegas a ver a un fantasma que tú piensas que es un niño En realidad son demonios disfrazados Ahí como datos se los dejo ¿En serio? Sí, sí, sí Se supone O sea, más o menos doy la explicación de esto Yéndonos un poquito a lo que son creencias y todo esto Tengo entendido que los niños, este Tienen el pase directo al Al cielo Porque no han cometido pecado en su vida Entonces, lo que hacen los demonios es tomar forma de niños Para así poderse manifestar en el mundo Y ya Si alguna vez ven un niño que Fantasma Procúpense No puede ser Pues justo lo que a mí me sucedió Es que de pequeña yo veía un niño ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! Sí Tenía más o menos 3, 4 años Y en la casa de mi tía decían que Que previamente había sido una vecindad Y que ahí hacían como Pues cosas turbias, ¿no? Y yo veía a ese niño A mí me daba mucho miedo entrar a esa casa Bueno, en sí también estaba lo de que se azotaban las puertas Y todo eso Pero yo sí me ponía a llorar Y le decía a mi mamá que nos fuéramos Porque yo veía al niño Y que decía que según esto Él no me quería cerca Y que Si pudiera, pues me mataría, ¿no? Algún día entraré a la casa de mi tía A ver qué sucede A decirle hola al niño Hola, mi estimado No me mataste La segunda que quiero unidad Donde vienen mis abuelitos Enfrente de todo el parque Entonces Hace muchos años Este Un niño Y venía una familia Y el niñito venía en su triciclo Pero se cuenta que su triciclo Lo traía abajo de la banqueta Entonces Este Pasó un taxista Y pasó muy rápido Entonces pasó muy cerca del niño Y se llevó el triciclo del niño Entre las llantas Y pues Obviamente se llevó el niño Entonces Dicen mis abuelitos Que Escuchaba como iba gritando el niño De que Pues de que lo Estaba apoyándole y bajaron Y que así se lo llevó Hasta Creo que hasta por los panteones Y pues la neta Eso sí está un poco lejos Y que por allá Lo fue a asuntar O Por allá lo fue a echar No sé cómo estuvo el rollo Pero el hecho es que Pues el niño Se murió Ah sí Para que a mí se me calmaran Las parálisis El sueño Como que en algún momento Mi mamá se cansó Y empezó a gritar Con Yo estaba dormida Y empezó a gritar Con una veladora Que me dejaran en paz Que ya me dejaran dormir Y obviamente Con varias groserías Y casualmente Con eso se me quitaron Las parálisis Y después de hacer Como ese tipo Como limpia con la veladora Dicen mi mamá Que la veladora Tronó No mames Sí El audio provenía Del teléfono de mi abuelo Pero pues para esto El abuelo ya estaba muerto Y ya se habían borrado A mí me consta Que el teléfono estaba apagado Porque yo lo había apagado En el audio No se decía nada Solo era un sonido vacío Y a la mitad del audio Se escuchaba un golpe Algunos familiares Algunos familiares Se circularon Que era mi abuelo Que se estaba con nosotros Pero según mis creencias cristianas Los muertos no hablan Porque ya no están aquí Cuando alguien fallece Deja de estar en nuestro plano astral Y teniendo en cuenta Mis creencias bíblicas Eso podía ser cualquier cosa Menos mi abuelo Como dije antes Según la biblia Los fantasmas no existen Porque cuando uno muere Ya no está aquí Al fenómeno En que uno fallece Deja de estar aquí Aquí le podemos ir Este plano Para pronto Los muertos no hablan Pues es alentador ¿No? Creer que se fueron A despedir de ti Que creer que son demonios Sí, sí Muchísimo ¿Qué prefieres? Que un demonio Te fuera a decir Hola Muy buenas 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 Eso no se escucha bien Y para Meterse a la cocina Hay una puerta De madera Con una pequeña ventana Ah, no hagas ruido No sé qué fue eso Pero sonó feo ¿Qué cosa? No sé Yo escuché un ruido En mis audífonos Y ya me espanté ¿Qué? ¿Tú no lo escuchaste, man? ¡No me digan eso! No, no Te juro que no escuchamos Ay, es que tampoco Sonó en ninguno De sus micrófonos Del Discord Chucha Pero si lo escuché yo Lo escucharon ellos Así que Pruebas Hay pruebas ¡Sí se escuchó! ¡Dicen que sí se escuchó! ¡Ven, no estoy loco! ¿Qué se escuchó? Se escuchó como Algo como esto ¿En serio? Sí, sí, sí Yo no escuché nada El plan no era que pasaran cosas Paranormales ¡Exacto! Te cuento Mi abuelita paterna Que siempre descansé Tenía una casa de aquí Súper enorme Y en medio grado Y ella Los espejos de abajo Siempre los tenía tapados Con saunas blancas Güey Nadie Por nada del mundo Puede tapar mis espejos Pero pues La mal picadita Curiosona Chistosona Un día Invito a sus amigos De la secundaria A comer Y a hacer tarea Y nosotros decidimos Pues ver Qué pedo con los espejos ¿No? No sé No creo Y pues los destapamos Y nos sentamos Ahí en la cena ¿No? Y no pasó nada Pero como que Después de cinco minutos Te lo juro Empezaron Se empezó a escuchar Cómo rascaban Las paredes Así como con las señas Así bien horrible Y que le empezaban A pegar a los vidrios Pero o sea No se veía nada Y yo así como De qué pedo Y se empezó a escuchar Que golpeaban Los espejos Y en la noche Todas las Las paredes Desde abajo Ya las estaban como Dándole puñetazos Y todos así como De oh my god Déjame Déjame espantar A tu amiga Porque Si hay ciertas Cosas que requieren Tapar los espejos Para que nada malo pase No sé exactamente Qué puede hacer Su abuelita Pero de que Practicaba algo Practicaba Y fin Así que Ya puedes Ya puedes Espantarse de su abuelita Qué necesidad Qué necesidad Practicar eso La primera La primera De la que tengo memoria Fue a los 5 años Mi hermano Tenía 9 Mi mamá Trabajaba en el correo De al lado del aeropuerto Porque mi amiga Vive muy cerca Del aeropuerto El triste es que Una vez era la hora De comer Y mi hermano Y yo nos adelantamos Y corrimos Por un pasillo Donde al lado Habíamos una puerta Que daba el consultorio Del doctor Íbamos pasando Y a esa altura Nos descubrimos Porque vimos a una persona Horrible Que no tenía pies Y pues grité Y cerré los ojos Y empiezo a llorar Mi hermano Se quedó viendo Y dice que Esa cosa Hacía cosas raras Lo importante Del consultorio Es que entró ahí Atravesando la puerta Y adentro Se escuchó que gritan Todo pasó muy rápido Porque cuando llegué Mi mamá No había nada Luego le preguntó Al doctor Si había visto algo Y le dijo que no La más reciente Que me dejó en shock Fue en octubre Si no me equivoco Era jueves Lo recuerdo Porque era viernes Me dejaban muchísima tarea Eran las cuatro Cuando terminé mi tarea Y como mi primer clase Era las ocho Pues me metí a bañar A esa hora O eso planeaba Entonces abrí la puerta De mi recámara Y vi que pasó en la sala Pasó alguien Pero como tenía Un vestido colgado Creí que había sido Como un reflejo Caminé dos pasos Y hay una puerta Ahorita te mando una foto Donde escuché ruidos Como de una mujer Creí que era una vecina Pidiendo ayuda Así como que le estaban pegando O alguien se había metido A su casa Y pues Me puse más atención Para llamar a la policía O algo En ese momento Sentí que mardía Mi cuerpo del miedo Que sentí Jamás creí eso Pero gritaba por sus hijos Era un lamento Tan profundo Pero que volví Y cerré la puerta Y me subí a mi cama Llamé a mi mamá A mis amigos Y nadie estaba Empecé a decir Que estaba cansada Y que lo imaginé Por durante tres minutos Enseguida mi mamá Me mandó mensaje Y abajo verme Pero yo estaba Cagadísima del miedo Le dije que estaba temblando Le dije ¿Qué onda? Y me pudo Lo que escuché Era la llorona En mi experiencia De haber escuchado La llorona No me pasó eso Pero Holy shit Qué miedo Digo A mí Yo cuando la llegué A escuchar La escuché Obviamente en el panteón Mientras yo estaba Pues feliz Dibujando En mi camita Y de la nada Pues empecé a escuchar Su Su típico sonido No hombre Me mía en ese momento Y me bajé Con mi abuelita Lo que le conté Apenas algo Es que Hace un mes O dos meses Había una señora Enfrente de mi casa Yo tenía que ir Por el pan Y ya era Ya eran como Las ocho de la noche Pero extrañamente No había nadie Entonces Yo salí por el pan Y vi a la señora No la vi mucho Porque dije No pues es una señora Que seguramente Está esperando a alguien Y Y Y ya Y entonces Empecé a caminar Y a esta señora No se le dio Una mejor idea Que empezara a decir Hay mis hijos Y yo Me quedé en plan de Ok Vamos a empezar a caminar Más rápido Y la señora Me empezó a seguir Diciendo Hay mis hijos Y yo de Hija de su madre No se le No tiene otra cosa Mejor que hacer Y ya En eso Ya llegué A dos cuadras Ya A una cuadra De llegar a la panadería Y ya la señora Ya dejó de hacer Su ruido Y yo de Fue como que De los minutos Del minuto más largo De mi existencia Y ya Así estuvo Cuando Cuando Pero ¿Por qué? No sé O sea No se veía como La describen De una señora Espectral Y con vestido blanco No Era una señora Que estaba vestida A lo mejor Solo quería molestarme O O algo O a lo mejor Era la llorona Actualizada Yo que sé La vibra De la casa De uno De mis bisabuelos Es muy pesada Como que Siempre hay problemas Y dice mi mamá Que cuando se quedaba Dormir Ella de pequeña En esa casa Se escuchaban cadenas Y pasos ¿Por qué cadenas? Pero No sé Pero Te juro Bueno Ella me dice Que se escuchaban cadenas Y sí O sea Yo entraba a la casa Y yo me sentía Bastante extraña Porque sí sientes Una energía Muy pesada Ah Y mi tía La única que vive En esa casa Es Una tía Y dice que Ella habla Con su papá Y su papá Obviamente está muerto No me digas ¿Eh? No Sí Sí Dice que O sea Ella está consciente De que está muerto Pero de que Sí la visita Y dice que Obviamente Hay que temerle Como más A los vivos Que a los muertos Pero que sí Tiene la visita De su papá Y déjenme decirle Que la musiquita Me pone muy nerviosa Mi mamá Creo que A la que le pasan Luego cosas Medio raras A mi mamá Tenemos un terreno De Pozo Clan Y En ese terreno Dicen que pasan cosas Yo nunca He visto nada Pero Hubo una vez Que El El papá De su novio Se estaba infartando Pero nadie Se había dado cuenta Y que Ella entró A la casa A ver Cómo estaba El señor Que Al lado del señor Mientras él Estaba teniendo Como ese shock Estaba Como Su papá De él ¿Saben? Estaba muerto Obviamente Pero que Ella vio La figura De su papá No No digas eso En serio Sí que sí Lo vio Y que estaba Ahí al lado Por un momento Lo podríamos relacionar De que tal vez Él lo quería llevar Pero Y si era un demonio En la casa De una de mis tías Ahí es que Como que En general Como que a mi familia Le pasan cosas Muy turbias Digamos que Su casa es de dos pisos Pero ella no ocupa En el segundo piso Porque Mi sobrina La más pequeña Dice que ve Un señor O sea Si tú te acercas Con ella Te dice Es que allí Ahí va un señor Y te señala El lugar Donde dice Que está parado El señor Y ya todos En la casa Han escuchado Las pisadas No Todos los ruidos Que se supone Que hace El señor Que ve La niña Si Bueno De mis parálisis Yo me cambié De cuarto Porque donde más Me daban Era en otro Y Una vez Llevaron a mi sobrina Y Primero se estaba riendo Pero nadie sabía Con qué se estaba riendo Se estaba riendo Y de un momento Se miró Una esquina Así fijamente Y Gritó O sea Dijo mamá Y empezó a gritar Muy muy intenso La niña no habla Pero lo único Que salió De ella Fue decir mamá Y llorar como loca Después de mirar Fijamente A un punto De mi cuarto Y En mi último Parálisis de sueño A mi muñeca La que tengo Se le deformaba La cara No Me dio Sí Hazme cuenta que Yo estaba teniendo Obviamente Mi parálisis Del sueño Y normalmente No es como que Veas sombras O algo Parecido Simplemente Soy consciente De que no me puedo Levantar Pero De que algo No me deja pararme Es como que Siempre le ruego A ese algo De que me deje en paz Y esta vez No fue diferente Yo estaba rogando De que me dejaran En paz Y según esto Mi muñeca Estaba al lado de mí Y tenía como La cara deformada Pero triste Muy muy triste Como si le hubiera Pasado lo peor De su vida Y que yo la miraba Y le decía Que era la única Que podía ayudarme Para pararme En ese momento Que me ayudara Y después de rogarle A mi muñeca Con cara deforme Ya lograba Despertarme No sé si sabías Que si tú le pones Nombre A peluches O a cualquier cosa Le estás dando La libertad A esa cosa De que se exprese Como una persona De hecho De hecho La muñeca Que me saludó Cuando se fue a la luz Tenía nombre Ahora que lo pienso Pero ¿Será como un demonio Que no logró Apropiarse de un cuerpo humano Y se apropia de los muñecos? No me ayudes Ok si les das la libertad De ser alguien De la familia Pero que los hace moverse Si es cierto Si es cierto Tienes toda la razón Dice Yo no he pasado Por algo paranormal Pero mi mamá sí Y eso que ella No cree en eso Sin embargo Una vez me contó Que uno de sus compañeros De trabajo Una vez le regaló Un muñeco payaso Ay no Este muñeco Tocaba una canción Cuando le apretabas Un botón Hasta ahí Todo bien Pero después Mi mamá y mi tía Nos dijeron Que Que se prendía solo Y empezaba a tocar La canción Después mi mamá Se casó Y mis abuelos Se mudaron de casa Y mi abuelo Terminó tirando Ese muñeco Y mi mamá me dijo Que luego Mis papás Estaban dormidos Y se escuchaba Esa canción Se escuchaba en la casa Obvio se les hacía Súper raro Porque se suponía Que ese muñeco Ya no estaba con ellos Ya estaba en la basura ¿Crees que las personas Bueno ya Si hablamos de que Si sienten ¿Les guste Que los entierren? Si es cierto ¿Por qué la gente Les gustará Que los entierren? O sea Creo que es una Ah La gente Que ha muerto Ajá Enterrada Y que está viva No Es uno de mis Peores miedos De mi existencia Yo justo Justo el otro día Estaba viendo Casos reales De personas Que fueron enterradas Vivas Y de hecho Hay un actor Mexicano De allá 1950 Que fue enterrado Vivo Ya cuando Se enteraron De que En realidad Él sufría De una condición Que parecía Que estaba muerto Pero seguía con vida Y estaba enterrado El señor Y imagínate Cuando se enterraron El cuerpo El cuerpo Estaba boca abajo Y había Rasguños En el ataúd Y todos sabemos Que un cuerpo Se entierra Boca arriba Por ende Esto quiere decir Que en sus últimos Momentos de desesperación Este actor Intentó escapar No Pero de qué manera No Qué horrible Y que intentar escapar O sea Imagínate La desesperación De que sabes Ahí quedaste Hasta donde tengo entendido Tienes dos horas de vida Las dos peores horas De tu vida Sí Que es Que me parece Que son Las dos horas Que tienes de oxígeno Antes de que se acabe Y moras Asfixiado Pero Dos Qué eternidad Qué eternidad De ser Ver el tiempo pasar Y no poderte salir Ay no Qué buen podcast Ya me Ya Ya tengo miedo 10 de 10 10 de 10 Bueno En mi casa A veces Nosotras Mi mamá Yo Mi abuelita Tendemos a despertar Con rasguños Y Mi abuelita No sé si lo diga jugando Pero dice que son Las brujas Pero está muy raro Y me habías contado Algo así No Es que hay un pueblo Allá Donde vive mi mamá Y Allá hay una hacienda Pero O sea Son de las haciendas Que dejaron los españoles Porque incluso Hasta viene arriba Como el año Y todo eso El punto Es que ahí me contaron Que había una bebé Me dijo mi madrina Que Alguien estaba diciendo Que según se querían Robar a la bebé Porque la bebé Siempre amanecía Como con chupetones En las piernas Y luego después Y luego después de eso Se supone que Vean como Como un guajolote Así un guajolote Así muy grande Con plumas muy negras Que estaba así como Hasta arriba de los árboles Y Luego de ahí Decían que Que uno de esos guajolotes Como que Cuando bajaba Como que Bueno se supone Que alguien abrió La puerta Y vio uno de esos guajolotes Bajar Y que entró al cuarto Y que se estaba Como agarrando a la bebé Oye Están muy buenas las historias Pero llevamos Una hora cincuenta y cinco minutos Ay No puede ser Bani Te toca Así que Dejemos el espacio A Bani Fue Más o menos Cuando yo Iba en La Primaria O secundaria Tal vez sí Como doce Sí iba en el año doce O En la secundaria El punto Es que Como Toda Puberta Por así decirlo Tendría a ser Como muy enojona Y contestana Como les digo A mi familia Luego relaciona Ciertas acciones Que tenemos Con algo espiritual Entonces Mi tía Le dijo a mi mamá Que tal vez era buena idea Que fuéramos a un templo Donde creen Exageradamente Mucho En Dios Y Mi mamá dijo Ok O sea Pues ¿Qué perdemos? ¿No? O sea O se le quita Lo enojona O sigue siendo enojona Y Nos dirigimos Al templo Era mi mamá Yo Mi tía Y mi prima Llegamos Al templo Y todo normal Hasta Que Mi tía Empezó A decir Desesperadamente Que no quería estar ahí De que Se quería ir Pero O sea No había algún sentido Porque 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 se quería ir ¿No? Y donde nos tenían Esperando Para Pues para hacernos Una tipo Limpia No sé Que nos iban a hacer Porque todavía de eso Nos tardaron un buen Para atendernos Donde estábamos Había Como Muchas veladoras Y flores Y nos paramos O sea Una señora nos dijo No pues ahí acérquense A dejar Su veladora Y lo que traigan Lo dejamos Y de la nada Mi tía Cerró los ojos Y empezó a llorar Y a decir Es que yo me quiero ir Yo no quiero estar aquí O sea Sáquenme Y era un llanto Muy feo Entonces No sabíamos manejar La situación Y yo me acerqué Y le dije ¿Por qué no te quieres ir? Y dijo Es que aquí me van a sacar Y no tenía sentido Lo que me estaba respondiendo Porque Pues a quién Iban a sacar ¿No? Y seguía llorando Pero era así como No Es que yo no me quiero ir Y era como Mucho sentimiento Yo seguí hablando Con Con mi tía Por así decirlo Y Entonces yo le dije ¿Por qué no te quieres ir? Y me dijo Es que ya he estado Mucho tiempo aquí Y me gusta estar aquí Y yo le dije Pues quién eres Y sí me dijo un nombre Era Un señor ¿What? Sí O sea Yo tengo muy presente El nombre de Ángel No estoy muy segura Pero sí me dijo El nombre de la persona Que estaba Con mi tía De un momento a otro Como que se apagó Se Se durmió Pero seguía sintiendo El sentimiento O sea Tú veías a mi tía Con los ojos cerrados Llorando Luego No sé si ella sintió O qué sucedió De que ya había llegado Alguien como a ayudarnos En la situación Y se despertó muy enojada O sea Literalmente A todos nos mal miró Y a O sea Tú sentías Que pues Era el cuerpo Pero como que La esencia No era de mi tía La mirada Era muy penetrante Y ella hasta Graciosamente Como que agarró Su teléfono Y empezó Como a escribirle Grocerías A sus contactos Llegó como un ayudante De la persona Que nos iba a atender Y mi tía Como que sabía Que Que iba a pasar Entonces lo mal miró Y empezó A decirle De groserías Así como De chinga Tu madre Que tú me quieres sacar Cuando se puso Más intensa La situación Fue cuando el señor Como que lo miró Y le dijo Pues qué quieres ¿No? Y pues Se le decía Sería con eso De que se sentía a gusto Allí Que no se quería ir Entonces El señor Como que le hizo Una señal Uno se hizo Como sus brazos Muy extraño Y fue cuando Mi tía Como que se enojó más Y empezó a ser Más agresiva De ahí pues A mí y a mi prima No sacaron Porque pues Yo estaba chiquita Y Se guían los gritos Y las ofensas Que mi tía Le hacía al señor No pudieron En esa noche Bueno ese día Ayudarla Y Justo cuando salimos Del templo Mi tía Ya actuó normal O sea Ya era mi tía De nuevo Y Tuvieron que volver a ir Esa vez La acompañó Mi abuelita Y dice que se puso En cuanto sintió El lugar Se puso de la misma manera Agresiva Llorando Y así En algún momento Ya ahorita Mi tía está normal Pero si querían saberlo Tuvieron que tener Tres sesiones Para que pudieran sacarlo Y justo Lo que estábamos hablando Pues Como horas previas Le dijeron Que teníamos Que tener cuidado Porque a veces Nosotros confundimos Esas cosas Con enfermedades mentales Y que realmente Pues El espíritu O en este caso El demonio Pues adueña Como de ti Te acompaña Obviamente No se apropia Completamente de ti Pero está presente Contigo Y Hablé con mi tía Y me dijo Que ella en las noches Pues si sentía Que luego se le movía La cama O que una persona Si se acostaba Al lado de ella Pero entonces Al final O sea Les dijeron literalmente Que tenía Algo Sí O sea Sí Sí Y te digo Nos dijo el nombre O sea Cuando yo hablé Con la persona Por así decirlo Sí me dijo Que se llamaba Ángel Y que llevaba Bastante tiempo En el cuerpo Y que realmente Se sentía cómodo Que le gustaba estar Y hasta la tercera Pero la tercera Tuvieron que ir Con una santera Porque ni en el templo Pudieron ayudar La santera Le dijo Que Le hizo como una limpia No sé Qué tanto lo hizo Pero le dijo Que se tenía como que Llevarle una ropa Que después La tenía que tirar En un lugar Donde ella no pasara Y fue hasta ahí Donde pues ya Mi tía Dejó de actuar Raro Y pues bueno Espero que no te Jalen las patas Y pues bueno Que sea tu fan Muchas gracias Vane Por venir Y contarnos Aquí tus historias Que nos vinieron A traumar poquito Gracias por invitarme Y muchas gracias También a ti Algo Por contar historias Que nos vinieron También a traumar Bastante Pues bueno Les agradezco Muchísimo su tiempo Y ustedes Quieren decir algo más Antes de despedirnos Ay pues Muchas gracias A todos los que Me enviaron sus historias Y gracias Por escuchar Mi historia Gracias por escuchar Así que bueno Yo fui Muy sombra Y nos vemos Hasta la próxima ¿No quieren decir adiós? Adiós Adiós Se supone que Lo ideal Es la necesidad Del oxígeno No Ya me dio miedo Apenas vamos empezando Viva perdón Adiós Adiós